Alcalde, hace algunos instantes acaba de cumplir una reunión con el alcalde provincial. Lo vemos muy contento, satisfecho. ¿Qué ha logrado para la Tenguina? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad que la alegría es inmensa porque nuestros objetivos que nos hemos trazado están materializándose en hechos. El día de hoy, el señor alcalde, a través de la gerencia, ya nos ha comunicado que la próxima semana deben estar visitando el tema polieportivo de las marvinas. Con esto, pues, ahora nos estamos logrando un objetivo muy, muy beneficioso para la juventud, para la población de la Tenguina. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De presupuesto? Bueno, es un tema de 1.400.000 nuevos soles. El expediente aparece así y es un logro para nosotros este trabajo. ¿Pero ha habido persistencia de parte de los moradores de ustedes? Hemos estado permanentemente ahí molestando al señor alcalde, pero creo que el día de hoy ha sido una sorpresa. Estamos contentos. La verdad que valió la pena estar ahí molestando siempre, permanentemente, y que nuestro sector tenga un polieportivo, una plaza de armas, un comedor popular que puede ser en beneficio de la población. ¿Cuánto se iniciará la obra? Debe ser entre poco, ¿no? Porque yo tengo conocimiento que la próxima semana ya están sacando la licitación pública. Esto va a generar seguramente unos 20, 25 días. Luego la suscripción del acta, entrega de teléfono. ¿En agosto cree usted? En agosto debe estar empezando. ¿Qué otros proyectos tienes? Bueno, tenemos varios proyectos en camino. El día de hoy hemos venido ya visitando, por ejemplo, por la construcción del colegio de San Ignacio, y el día de hoy están haciendo el llenado. También las Malvinas.